...toma de trabajo, pero creo que... ...tiene el sitio de hostilidad. Sí, definitivo solo en la campana. Son de Castro en el ring, de Castro, sin el exceso. Arrancó ya la contienda, aquí los tenemos y los puede identificar fácilmente Andy. Color negro, la diferencia Andy Ruiz, tiene vivos en el plateado. Cuidado con este, es un hombre peligroso. Adelante con 11 victorias. Y un empate, pero 10 de sus, así que son 2 pesos con esa pegada. Y este Andy Ruiz, el de Mexicali, es cierto, necesita quizá un poco, pero tiene una pesadez en las manos. Y te marco Barrera, ahí llegó la primera. Adelante, mueve muy bien la cintura, tiene una razón de... ...que tiene también una mano muy pesada, pero poco a poco con el trabajo de mano izquierda. Y ahí está bien Andy Ruiz, pero cuidado, también el hija Matal, da respuesta. Superficie, Kenny Bates, que fue tercero contra la superficie. También irá en el combate estelar por el Amazon. Sí, es muy impresionante, golpes y no auténticos bombazos. Se acaba con él con cualquiera que es capaz de pelear en... Andy Ruiz es una buena pelea, muy explotada. Andy Ruiz tiene la mano muy rápida. Este Andy Ruiz estamos transmitiendo desde la cintura. Ya se escuchó el aviso de los últimos 10 segundos. Ahí cerrando con la mano izquierda. Su trabajo defensivo, no. Y bueno, han chocado de cabeza. Están trabajando de derecho. Vean, ama. Terminó ligeramente arriba. Y ha faltado defensa y argumento en ese sentido. Un toque de cabeza que se dan. Vele el ojo, André. En el pómulo, requiere un golpe. Pero vean lo que hace, termina por acá. Y necesita ligeramente generar más espacio. Otra vez termina por meter la derecha. Pone mal en dos ocasiones. Y termina Eli... Lo pega a causa de tragos y lo está sintiendo. Y vean nada más. Cambia, termina por generarle. Y otra vez nos toman 1-2. Se queda parado Eliyamahad. Y otra vez con las manos abajo. De izquierda lo remató ahora también de ese mismo volado con la mano izquierda. Y ahí lo vuelve a frenar. Parece que de estar de manera natural, manejar muy bien. Justamente a Julio. Así es que le hace la fin a Andy Ruiz en esas manos. Y vean nada más. Termina por cubrir. Se vuelve a atacar. La derecha entra. Aunque absorbe con su cuerpo. Realmente los impactos. Pegada. Vemos cómo se le mueve todo el cuerpo. Cuando atacan a Andy Ruiz. Suena la advertencia de los últimos. Y es segundo a la salida. Marca con la izquierda. Sabroso y poderoso. Y Eliyamahad. Y llegamos ya al tercer episodio. Se refiere a la condición física. Me queda claro que Andy Ruiz está mucho mejor. Macal así que viento en popa. Ganó al de los Estados Unidos. Julio Cestar Chávez. Yo creo que la grasa le va a dar más energía. ¿No? Andy Ruiz la verdad. Tiene mucha velocidad. Es cierto Julio. Le recusiste Andy Ruiz ahí soltando la mano. Con potencia. Y aunque haya llegado. Trabajando con la mano izquierda en forma de recto. Y ahí la combinación. Muy rápida. La izquierda y la derecha que llegan al destino final. De Andy Ruiz porque cuando va a lanzar frente a su adversario. Que se echa arriba. Fíjate Rodolfo. Rodolfo Bajón tiene muy buena visión. Fíjate. Creo que si Andy Ruiz agarrara su distancia. Otra cosa fuera de la. Por ejemplo ahí está agarrando su distancia. Y sus golpes llevan mucho más fuerza. Ahí busca el abrazo desesperadamente. Eliyamahad. El tremendo derechazo que está ya. ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! Se está derrumbando el gigante de Ébano. De los Estados Unidos no le va a alcanzar el tiempo. ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! Andy Ruiz quedan unos cuantos segundos. Viene para soltar otra combinación. Andy Ruiz y llega el derechazo. Y luego el izquierdazo. Y le pararon la pelea. Le pararon la pelea. Andy Ruiz gana por la vía del knockout. Estaba desconectado.